El equipo de Cielinski que jugaba con Crucero del Norte Se la rayan, se lo pierde, contiene el arquero Ramírez que fue la figura del partido Belgrano cumplió una gran actuación, aquí Óvolo consigue anticipar después de un centro de Emiliano Rigoni Por esta jugada fue amonestado Óvolo porque llevaron unos remos para divertirse un rato los muchachos Ah, por la autorización de los remos, ¿en serio? Sí, tiro libre de Escudero, rechaza a Ramírez y acá tenemos un remate de Márquez que hace temblar el arco Creó muchas situaciones de gol Belgrano, muchísimas, jugó muy bien, más allá del 1 a 0 que le quedó corto La gran figura del partido fue Óvolo y Ramírez Por las semanas que vivimos, yo principalmente porque se me venía negando el gol y bueno Valía el esfuerzo siempre pero faltaba el gol, así que contento de ver que se me está dando Bueno, agradecido a la gente que elige, que acompaña y bueno, que está ilusionada Bien, Rosario Central visitaba a estudiantes de La Plata con Nelson Vivas de manera interina Dirigiendo ya sin Pellegrino, Milito va a debutar de manera oficial en el partido de Libertadores El martes en Ecuador con Barcelona Y el primer gol era del equipo local, por eso el festejo Luego de un rechazo de la defensa Roserina, la pelota le queda a Elías Sumire que envía el buscapié para Jara Y Jara ponía el 1 a 0 Faltan 18 nada más, exacto Y a los 35 minutos el empate, el Chelito Delgado El centro del Chelito Delgado para la cabeza de Donati, de quien tenemos la camiseta El flaco Donati que lleva 3 partidos, 3 goles Muy importante los goles que ha hecho Donati Sí, todos goles que suman puntos Es otro piezo para nosotros porque queremos ganar siempre Pero bueno, no se puede ganar siempre En línea general me parece que hicimos un gran partido ante un estudiante que puso otro equipo Pero también es un equipo que no tiene la responsabilidad de ir a buscarlo, que es un equipo que puede jugar suelto ¿Le llenó un saque a la selección? Pensar en Donati, chacho, es una locura Ojalá miren para Rollito también ¿Sentís que el Tata puede mirar? ¿A un par de cuadras? Ojalá, ojalá que mire Para la gente de Central, le mando la camiseta mía para fútbol permitido Un saludo para todo Rosario